... Muy buenos días, retomamos las entrevistas que tenemos acá desde el espacio de Refri Américas en Plaza Mayor Medellín. En este segundo día de incidencias de Refri Américas, como le comentaba hace un momentico, tenemos ahora un invitado muy especial, él es casi de la casa, un colaborador muy importante de Refri Américas y también de la revista ACR Latinoamérica, él es Mauricio Baena de la empresa Thermal. Mauricio, muy buenos días. Buenos días, Santiago, ¿cómo está? Muy bien. Mauricio, para iniciar esta entrevista, digamos que ya ha sido algo ya fijo en todas nuestras entrevistas del día de hoy, es que nos cuentes un poquito quién es Mauricio Baena y específicamente qué hace la empresa Thermal y qué soluciones le brinda a la industria de la refrigeración. Bueno, Thermal Engineering es una empresa que lleva siete años en el mercado colombiano, nosotros hemos estado ligados a la industria alrededor de hace 14 años con nuestro personal, primero trabajamos en otra compañía a nivel de mantenimiento durante siete años y posteriormente estos últimos siete años hemos trabajado en la comercialización de equipos. Nuestro objetivo principal es coger las necesidades del cliente e interpretarlas en una solución de equipos, cualquiera que sea la industria avícola, pesquera, láctea, etcétera, tiene una necesidad de refrigeración, la interpretamos, analizamos las variables, proyectamos la mejor solución, damos alternativas, forma de pago del primo proyecto y finalmente cuando la solución está en manos del cliente pues se la importamos, se la entregamos y si tiene su personal, capacitamos su personal para que ellos mismos hagan el montaje o nosotros le prestamos el servicio de montaje, es una variante importante porque nosotros a nuestros clientes les valoramos el recurso que ellos tengan y eso generalmente pues no se da mucho en el mercado. Mauricio, pasando un poquito al tema de los balances, ¿qué tal está en este momento el mercado colombiano y en general la industria en el país y en los sectores que ustedes atienden? Primer semestre, un primer semestre del 2012 muy complicado, muy complejo, el tema del TLC definitivamente fue una gran, digamos piedra en el camino para continuar con ese crecimiento comercial que veníamos en el año 2011, creo que la incertidumbre de la gente frente a qué productos realmente van a estar libres de arancel, cuándo empieza su implementación, qué compañías realmente están interesadas en entrar al mercado colombiano para traer sus productos, hizo que muchas de las divisiones fueran frenadas. Yo creo que para el segundo semestre del 2012 pues tenemos mayores expectativas, ya la gente aterrizó un poquito, sabe qué jugadores van a estar en el mercado, cuáles jugadores no y bueno, yo creo que en ese sentido pues vamos a tener un mejor desempeño de ventas en el segundo semestre, esperamos que sea así. Correcto, Mauricio. Pasando o dejando a un lado un poco el tema comercial y pasando al tema técnico, digamos que hemos estado tratando de indagar la realidad de la industria de la refrigeración en el sector en el cual ustedes atienden, que es específicamente la región andina y también específicamente Colombia, ¿cómo está en materia tecnológica Colombia digamos respecto a otros países de la región? La aplicación de tecnología en Colombia ha ido avanzando en los últimos años, nosotros hemos podido dentro de todos los sistemas aplicar nuevos sistemas de compresión, nuevos sistemas de condensación, cada vez nuestras instalaciones tienen mayor grado de especificación, los clientes están cada vez más educados, entonces en el contexto de todo el grupo que toma la decisión en un proyecto de frío, sí hemos avanzado en la aplicación de tecnología. Estamos todavía atrasados con respecto a países como Brasil, con respecto a países como Venezuela, en donde sistemas alternativos o sistemas líderes alternativos de refrigeración como CO2 y glicol, pues ya son digamos que proyectos que han sido desarrollados, en Colombia todavía por ejemplo no tenemos el primer proyecto de CO2 desarrollado en refrigeración, entonces todavía estamos un poquito retrasados con respecto a eso, pero la verdad es que hemos venido de cuatro años para acá haciendo una aplicación de tecnología mucho más intensa. Precisamente en el día de ayer, Mauricio, tuviste la oportunidad de tener una charla muy especial que tuvo muy buena acogida por todos los asistentes académicos, que estaba precisamente en boga de los proyectos a base de glicol o de CO2, nos decías que de CO2 en este momento no existe ningún proyecto en Colombia, pero digamos existe el interés de pronto de implementar proyectos de este tipo en el país. Sí, específicamente en las grandes canas de supermercados, venimos con ellos trabajando desde hace dos años, analizando todas las variables que hacen que esta implementación de proyectos sea exitosa. Indiscutiblemente que estamos muy pronto a empezarlos a implementar y Colombia, vuelvo y te repito, ha sido un protagonista en el avance de la aplicación de estas tecnologías. Estas tecnologías, como yo lo explicaba, ya en la charla están a la vuelta de la esquina, no son tecnologías realmente que estén muy lejanas de ser implementadas. En Estados Unidos ya son una constante y nosotros necesariamente por todo el tema ambiental tenemos que empezar la implementación lo más pronto posible. Precisamente, Mauricio, quisiera que nos contaras a todos los televidentes un poco más de estas tecnologías. ¿Cuáles serían las ventajas en materia de refrigeración que podrían brindarles a la empresa que deseara implementarlas? Tenemos dos impactos grandes de la aplicación de las nuevas tecnologías. Uno es el impacto ambiental y dos es el impacto en consumo de energía, que están un poco relacionadas pero se pueden marcar una gran diferencia. En la parte, en el punto de vista ambiental, nosotros tenemos que propender por refrigerantes que no hagan daño ni a la capa de ozono ni al calentamiento global, que son los daños más grandes que en este momento hacen los refrigerantes alternativos. En eso, la implementación de tecnologías como el C2 y el Gicol, reducen la utilización de los refrigerantes dañidos o los eliminan en muchos de los casos, lo cual obviamente beneficia el trato ambiental que la refrigeración le dé en el ambiente. El segundo tema es el consumo de energía. La energía es un recurso que cada vez es más costoso, es un recurso disponible limitadamente. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos menos energía para producir la misma refrigeración, pues tenemos una mejor utilización de la tecnología. Yo creo que esos son los dos caminos que buscan las nuevas tecnologías. Entonces, el Gicol y el CO2 entran a llenar ese espacio. Dentro de ambos, digamos, entre paréntesis, el más beneficioso de ambos es el CO2, aunque es el más delicado a manejar. Es el que exige mayor capacitación tecnológica en las personas que lo utilizan. Entonces, aunque es el más beneficioso, es el que más se va a demorar en su implementación, pero de todas maneras, vuelvo y te repito, es un proceso que debe comenzar. Las compañías grandes consumidoras de refrigerantes, como las canas de supermercado, para mí son las responsables en este momento de coger la bandera ambiental y comenzar a hacer una implementación de estas tecnologías en el corto plazo. Para que ahí tienen que haber una concentración grande y un compromiso grande por parte de ellos. De pronto, Mauricio, ¿cuáles son las principales barreras que se encuentran tanto ustedes como empresas suministradoras de estas soluciones, como las empresas que desean tener este tipo de soluciones para sí? Definitivamente, como en todo el capital humano. Gente que realmente sepa manejar las tecnologías, que realmente las sepa aplicar y las sepa mantener. Porque no solamente es aplicarla y instalarla, sino también mantenerla. Yo creo que el capital humano es una de las grandes barreras, no es ni siquiera el recurso económico. Gente que realmente sepa implementar, ahí está la parte compleja. Asociaciones como ACAIRE, que es la asociación colombiana del aeropuerto de la refrigeración, está trabajando para esto. Pero la realidad es que en Colombia estamos lejos de ser eficientes en la capacitación para técnicos e ingenieros de refrigeración. Eso es un camino que se está adelantando, es un camino que se está construyendo y es una falencia que tiene el mercado colombiano que creo que tenemos que entrar a llenar muy rápidamente. Entonces, básicamente yo creo que es el recurso humano. Correcto. Mauricio, precisamente en ese sentido, tú eres una persona que es muy activa en el sistema de capacitación, estás dando charlas, como en el caso de Refri América que estuviste en el día de ayer. Desde Thermal, ¿qué se hace para continuar con esa labor? Para los clientes que tienen actualmente y para introducir nuevos clientes a su carpeta y que los tengan en ese proceso continuo de actualizarlos y mantenerlos para hacer exitosos proyectos y que realmente tengan un buen desarrollo. Nosotros en la página web tenemos un área de seminarios en donde pueden consultar los seminarios que constantemente estamos desarrollando. Nos apoyamos mucho los proveedores de nuestros productos porque son los proveedores de nuestros productos aquellos que van al avance con la tecnología. Entonces, son los que nos pueden, digamos, que orientar más y capacitar más en todas las aplicaciones tecnológicas que existen hoy en día en vanguardia. Pero en la página web se pueden apoyar para todos nuestros cursos. Tenemos cursos mensuales, no solamente aquí en Medellín, sino en Bogotá, en Cali, en Barranquilla. Nosotros apoyamos directamente también a nuestros clientes cuando van a nuestras oficinas y tenemos videos instruccionales, tenemos aplicaciones de producto, etcétera, en donde los podemos nosotros capacitar. Muchas veces nos piden seminarios relámpagos, tengo una necesidad específica con un cliente en donde necesito capacitar tres técnicos para mantenimiento, también prestamos ese servicio. Pero vos tenés razón, nosotros, Termal y específicamente Mauricio Baena ha estado muy preocupado por el tema de capacitación. Creo que es un tema en donde todavía el gremio se tiene que concentrar para poder avanzar un poquitico y estar a la vanguardia de la aplicación tecnológica en Latinoamérica. Mauricio, repronto retomando el tema de la diferencia entre Colombia y otros países, ¿qué tan distante estamos en cuanto a implementación tecnológica con, ya ahorita mencionabas Brasil, por ejemplo, pero con países más cercanos, sacando a Venezuela y a Brasil, ¿de pronto qué tan distante está económica y referentes para el desarrollo de la industria? No, no, la realidad pues estamos muy a la par, estamos a la par con Ecuador, estamos muy a la par con Perú, yo creo que nosotros tenemos un buen desarrollo, para el promedio de la región estamos muy bien, pero indiscutiblemente que ese promedio para nosotros no puede ser satisfactorio. Colombia es la economía más estable y más creciente en esta parte del continente, nosotros somos líderes a la vanguardia en muchos de los temas tecnológicos, no de refriación, pero otros temas tecnológicos, tenemos una capacidad de ingeniería muy grande en nuestro país, entonces la verdad sí deberíamos de ir un paso más allá en esta implementación, pero si me hablas de un promedio en general, estamos con respecto al promedio en un buen lugar. Mauricio, te agradecemos muchísimo habernos acompañado en esta mañana, a ustedes señores televidentes, los invitamos a que continúen ahora con otro segmento de noticias con Ana María Restrepo y Alejandra García y en un momento los encontramos nuevamente acá con un invitado. Gracias. Gracias.